Otro día más en la subasta, miren, qué barbaridad de carros Ni se alcanza a ver el parking de esta subasta, cuántos carros hay Pasa de todas marcas aquí Pura calidad Miren, esas trocas Esta allí en sí Miren, esos dos, los dos Corvette Puro carro, calidad Crocas También pura calidad Aquí es donde vamos a pasar ahora Ahorita ya empiezan todos a ponerse en las líneas donde vamos a pasar cada quien una línea manejando A nosotros nos toca venir a manejar una vez cada ocho días Un miércoles sí, un miércoles no Ustedes pueden ver pura calidad, miren, miren esa sierra Una chulada con veinte mil millas, con mil dieciocho la sierra Donde está pero chulada Muchos carros bonitos allí Como nuevos Miren, todas las líneas Van a pasar 50 50 líneas van a pasar ahora A ver, pura chulada A ver si quiere una troca para el trabajo Hay una Aquí está esta, ve Esta diésel Una Ford 350 Dicen Puras trocas Ya andan los compradores Ya hay este Revisando los carros que van a agarrar Bueno amigos Si les gusta este video Suscríbanse Que nada les cuesta Gracias